Muy bien, seguimos hablando de política internacional. En este caso, si es que hay un acuerdo, una posibilidad de negociación entre los israelíes y los palestinos, que está feísimo todo allí. Sí, la negociación es complicada entre el Estado de Israel, que recordemos es un Estado y el movimiento de resistencia islámico Hamas, que tiene el apoyo mayoritario en la pequeña franja de Gaza. Y digo que es complicado porque por un lado hay un Estado y por el otro lado hay una organización política a la que el Estado de Israel define como una organización terrorista. ¿Hay diálogo? Sí, pero no. Mire, ex dirigente, en realidad, ex jefe de los servicios secretos israelíes del Mossad de nombre Efraim Levi, hoy es citado en la prensa israelí diciendo algo bastante interesante. No nos encontramos con Hamas, no hablamos con ellos, pero negociamos. Esto quiere decir que hay un juego entre que no se habla con una organización terrorista, pero por el otro lado sí terminamos negociando como sucedió en el pasado, dice este ex jefe de los servicios de inteligencia israelíes. Y él señala, hay peores opciones que Hamas. Por ejemplo, el grupo del Estado Islámico que está en Irak y en Siria. Lo que él está diciendo es que efectivamente hay que buscar una manera de negociar. Lo que busca el primer ministro israelí, dice este ex jefe de la inteligencia israelí, es poner contra la pared a Hamas y entonces llevarlo a una negociación. Efectivamente, el gobierno israelí dice que acepta sentarse a negociar, aunque como le dijimos, que sí, pero que no. Por el otro lado, el movimiento de resistencia islámico dice que no recibió ninguna propuesta oficial. Lo que busca, obviamente, frente a su propia población, es demostrar que no ha sido derrotado, que no ha sido destruido y que si va a un cese de fuego, lo hace con la frente en alto. Mientras tanto, le veníamos comentando que hay un debate en el gabinete israelí respecto de la negociación. De hecho, el primer ministro echó al ex, ahora ex, viceministro de defensa israelí porque lo había criticado, lo había criticado por las negociaciones y, de hecho, lo que lo había criticado era por no avanzar dentro de la franja de Gaza y tratar de destruir al movimiento de resistencia islámico. Es interesante esto, el hecho de que Benjamín Netanyahu eche a un viceministro de defensa por sus declaraciones, porque hay que recordar también que en 1995, 4 de noviembre de 1995, un extremista israelí asesinó al primer ministro, Yitzhak Rabin, porque lo consideró un traidor por negociar con los palestinos y por estar dispuesto a devolver un territorio. Un triste antecedente, sin lugar a dudas, para la historia del Estado de Israel. No es que esto se vaya a repetir ahora, pero está claro que hay un debate dentro del gabinete israelí respecto de qué hacer y cómo hacerlo en la franja de Gaza. Volvemos a nuestro continente, porque como todas las noches le mostramos una tapa latinoamericana, le veníamos comentando el problema de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos, diario La Prensa de El Salvador. El Papa está opinando sobre el tema, el Papa pide proteger a niños migrantes. Le recordarán varias tapas latinoamericanas que le mostramos el fenómeno de niños migrantes expulsados desde los Estados Unidos. Y escuchamos a una extraordinaria banda salvadoreña, se llama Yaka Idrés, solo que esta vez un tema de Luis Enrique Mejía Godoy, El Nicaragüense, el tema se llama Pobre la María, es la historia de una joven que va del campo a la ciudad en busca de mejor vida y no lo logra demasiado. Por eso, Yaka Idrés, una banda salvadoreña, Luis Enrique Mejía Godoy, buena música de Centroamérica. Muy bien, con la etapa latinoamericana nos comienza la pausa. Es la última en Visión 7 Central, ya volvemos. Pobre la María ¡Pobre la María! ¡Pobre la María! La cocina lava y plancha que no, vende lotería ya por metro centro, cuando cae la noche ella se prepara, ella sale de su casa.